Hola, hoy vamos a hacer una galletita o dulce o pastelito delicioso que se llama lengua de suegra, que tuve la suerte de conocerlo en nuestro viaje al Cusco que ustedes han visto por televisión y que lo conocí en un restaurante que se llama El Ayu, pero conversando con mis familiares me dijeron de que ese postre también lo habían comido en algún momento en Lima. Bueno, esta es la versión mía de lo que es la lengua de suegra, que es un pastelito de hojaldre caramelizado relleno de manja blanco que es la fin del mundo. Riquísimo. Vean bien para que vean cómo se hace porque vamos a hacer un recordatorio de cómo se hace también la masa de hojaldre. Copien bien la receta porque este pastelito es inigualable. Lengua de suegra. Masa de hojaldre. Cuatro tazas o medio kilo de harina sin preparar. Una taza de agua a temperatura ambiente. Cien gramos de mantequilla derretida, tibia. Trescientos gramos de mantequilla sin sal en cubos, fría. Y dos y media cucharadita de sal. Aparte debemos tener gluco miel, dos cucharadas de agua. Y manja blanco para rellenar. Sonido de agua. Algunas horas. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.